a la mía estamos hablando hoy acerca de los gordos y si hay discriminación si las personas es que ya con gordos es discriminar a una persona decirle porque yo lo he sentido yo lo he sentido no sólo gordos michelin todos juntos y tu mamá también entonces déjame tranquilo conmigo yo me siento feliz cuando como hay una diferencia entre mami tú muchas de verdad de verdad de decirle que a mí me lo dicen es gordito no me digan que uno se siente mal porque uno se siente mal con esa vuelta hay muchas referencias porque por ejemplo a los flacos también le dicen el flaco pero tuve el flaco que está ahí o el calvo que está ahí o el canú porque con otra referencia cuando te di cuenta que tú era gordito hace un tiempo realmente porque por ejemplo si en tu casa nadie te lo dice a ti se te olvida eso no sé si cuando voy al baño es de oídas que es la versión pero pero está mal que le digan gordito a uno de verdad es que llame la gente gorda que escucha este programa por favor y que se siente mal con eso también y que se siente bien también mira yo me pasa ahora también con los tú sabes daniel con el asunto de los caballos estoy buscando un caballo grande claro para que te aguante porque todos los caballos se ven chiquitos y forzados conmigo oye había un caballito que a veces me enseñó la foto y el caballito con la patica así abierta que no podía entonces por eso que yo digo que el gordo lo que tiene que ser consciente porque como tú te le montas a un caballito así flaquito tiene que buscar un poco que hacer a las azafatas con pagarle menos que ella paguen de su suelo su peso en cada vuelo no 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 pero eso sí es discriminación porque todas las personas que tengan el mismo trabajo deberían ganar igual porque daniel está hablando como escondido como que no van a saber que como que está bajo la cama donde está buen día es que hay gente que tiene que ubicarse es verdad que tiene que ubicarse pero usted decirlo usted que está en un buen peso porque entiende usted que estás en salud decirnos a nosotros gordos también depende del contexto porque yo lo que entiendo que no hay necesidad tú te sientes mal también yo sé que tú en esa capa en esa capa de dureza te sientes mal con eso yo lo que entiendo por ejemplo si tú eres una persona que está en buen peso como para que tú tienes que decir al otro que está mal porque el otro lo sabe ahí no hay necesidad por ejemplo de que mira tú estás gordos yo hay en serio mira si tú no me lo dices no me doy ni cuenta ahí no hay necesidad realmente de estar como atacando la gente gorda pero luego lo tiene que saber que me pasó algo me pasó algo me pasó algo estoy con mi papá al campo recientemente cuando estoy allá vamos a ver una tía de él ya usted sabe una señora de muchos años casi 100 la señora nos saluda muy afablemente y saluda a mi papá que lo conoce como la señora valencia no tono tonito que le dicen de chiquito tonito y estamos hablando yo estoy frente a ella papi al lado mío hablando mucho rato cuando nos vamos la señora dice a mi papá y el señor quién o sea yo y papi les parece es algo el hijo mío sí que dijo la señora divide poño está acá abajo claro que tiene que rebajar a mi hijo o sea no la señora de cien y pico de años no te estaba reconociendo ya hay un tema también yo me sentí mal pero es verdad que cuando esta señora lo que ciega lo está mirando pero yo no creo que ya lo haya dicho por atacarte ya te lo dijo fue preocupada por ti claro pero yo no estoy de preocupación pero a los cien años tiene más cosas por la caja ahora mismo tantas cosas a señoras que no le dije nada y gracias doña cofo una señora ya mayorcita como de 70 y algo que perdió la vista de un pique que cogió con la nieta como va a ser y entonces nada yo voy a saludarla ella me agarra por un brazo y ella lo primero que me dice está gordito el tasto y los señores no tienen mente con los viejos ya te dicen las cosas de ahí y así mira tú sabes que a los abuelos a las abuelas específicamente les encanta darte mucha comida entonces mi abuela tengo una encrucijada entre yo le quiero dar comida pero ya está muy gorda entonces ella me lo dice y entonces ella me va comiéndome ahí mi pollito guisado mi mono me dice come lechuga también y yo no yo no quiero lechuga sí eso es bueno para ti y yo sí sí cuando termine del pollo y este mono vamos a ver si cabe lechuga diga buen día buenos días buenos días señora le recomiendo que se consiga un mulo porque un mulo aguanta más peso ay dios mío y que le pregunto a usted tú sabes quién es quién maquilla así de la gente que opina sin que le pregunten la gente que es flaca porque sí la gente que come igual que uno y no engorda hermano usted no sabe de eso cállese la boca porque si fuera que usted tiene que hacer un esfuerzo para mantenerse ahí pero si usted no tuviera el metabolismo que tiene usted yo tuviéramos la misma así que cállese es verdad dice no no pero está resentida no no estamos diciendo todas las cosas como son y ya no y es verdad uno tiene uno tiene espejo uno se ve en la casa uno sabe que está gordito uno sabe que uno está gordito pues yo me veo uno se pone la ropa y de repente como que no le sirve claro yo tenía que cambiar varias veces claro y yo soy también complicado porque yo le digo anda no xl xl que tú estás en xl no 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 en xl que yo voy a bajar claro y cómprame la l que yo voy a bajar como todo el enero que él me hace ejercicio todo el enero hello buenos días cómprame la l pero mi mamá me dice tiene que comer mejor tiene que comer más saludable te puse a ropa para mañana ajá ella misma claro la madre son así diga caballo bueno si trabajas adivinando vas a tener que fracasar porque yo soy una persona que pesa 255 libros usted no puede hablar de gordo usted ahí tiene un muro ah pero yo no lo decía por ti o sea el mundo no gira alrededor de tu opinión por ti no por ustedes por la gente por 255 el vale por dos no porque yo lo decía en general por la gente que que se pone opinada de los gordos ajá sabiendo que ellos no son gordos por obra y gracias del espíritu santo dicen dicen por aquí que yinta se llenó de odio llame usted al 809 56309 no puedo escuchar varias notas de voz entre ellas la de la gente que está acabando doy empanada y un equipo 81 63 no escucho su nota de voz llame porque tengo dieta ajá exacto para mantenerlo ligero que dice la madre por ahí la madre dice ah ya está hablando del avión todavía ah bueno hello buenos días hello hello buen día buen día buen día hola El insulto más fuerte no es que te digan gordito, es que te digan llenito. Porque llenito es que tú no eres ni gordo, ni eres ni flaco. Entonces tú estás como en un periodo de transición. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que es un gordo mediocre? Claro. Como que decidete, decidete. O no, o sí. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Pero aquí está gordito, es un halago. No, que no. Eso era en el campo hace muchos años. En el campo hace muchos años, porque por ejemplo, mis abuelas y las hermanas de mi abuela sí usan todavía eso. Un muchachito es un bebé, pero de los bebés. Un muchachito es bello, gordito. ¿Cómo son unos buchitos? Pero eso es viejo ya. Lo que pasa es que estas generaciones andan muy con Dan Gay. No, gordito no es un halago. No es un halago. Gordito es una persona que sabe que se está pasando con lo que está diciendo, pero aún así quiere pasarse y decirlo. De gracioso. Gracias. Y usted no es ningún gracioso. Llámame sin llorar a besarte. Latidos 93.7